Hola, mi nombre es Alfredo Galan y ahora el chef soy yo. Empezamos, yo empecé trabajando en distintos tipos de restaurantes, tanto acá en Perú, tanto en el exterior, agarré las experiencias muy importantes más que en el extranjero, porque el trabajo en Europa es muy diferente que acá, ¿no? Toda esa creatividad, todo ese conocimiento es ya adquirido y aparte de eso, estamos incluyendo acá en el restaurante y en el 2012 recién hemos tenido este proyecto nuevo que nosotros estamos haciendo con todos mis hermanos y espero que el restaurante Gala y Ciudad 1 y tener otras cadenas más de acá más adelante, ¿no? Ese es nuestro proyecto de restaurante, ¿no? Y bueno, les invito a todos los comestores que vengan a todo el público en general, ¿no? Que vengan a disfrutar de nuestros platos, ¿no? Y nosotros mismos lo preparamos en la cocina, viendo siempre la calidad y el producto de todos los musimos, ¿no? que utilizamos acá en el restaurante. Ahora le voy a preparar el postre, es crepes, split, ¿no? Y empezamos la preparación, empezamos el vino, agregamos el azúcar que ya tiene, ese de vainilla, toda esa parte, caramelizamos los plátanos y agregamos, acá tenemos un sirop de maranja que también le va a dar un sabor muy especial para que pueda hacer toda esa parte, ¿ya? Siempre a todo fuego lejos, ya, y se lo retiramos, ya, sacamos esto, y platamos. La otra sartecita, agregamos acá, la reducción, agregamos un poco de vino, y agregamos un poco de vino, para que pueda amalgamar. Es un script de dos tiempos. Es un script de tres tiempos. Ya, ya. El script está hecho a base de harina, leche, esencia de vainilla y jugo de naranja, ¿ya? Y es un script clásico, clásico francés, ¿no? Pero siempre nosotros lo hacemos con jugo de naranja y para que salga fue espectacular. Listo. Ahora vamos a emplatar. Llegamos. Ponemos los crepes. El juguito. La salsa de naranja. Hay una cucharada, Rubén, pasamos una cucharita. Una cucharita, ¿tónde? Para poner acá. ¿Una cuchara por ahí? ¿Una cuchara? O pásame tu pinza, güey, ahí tenía tu pinza, creo. A la pinza que tenía, ¿dónde está? Dos, uno, vamos. Ponemos los platanitos caramelizados, siempre dando su textura. El plato. También un poco. Y los helados. Vamos por acá, con el agua. Unos helados. Se va a desaltar demasiado. Está soltándose mucho. No, los helados están soltándose, Rubén, demasiado. Ya. Pásame, ahí agregate una hojita de menta, creo que bien. Ya retiramos esto. Al toque. Los helados no están bien comprimidos, ¿no? Por eso están que se suelten. No, esto no, pues, ya. Le agregamos una hojita de menta. Ya, ahí está servido. Esto es delicioso crepes. No, a base de plátano confitado. Solo lo puedes probar en Gala Restaurante, Fusión. Y es en la avenida General Mendidura, 290 Miraflores. En los teléfonos es 421 40 43. Y provecho, disfrútenlo. Gracias. Estos deliciosos platos lo van a encontrar en Gala Restaurante, Fusión. Y, a parte de eso, tenemos nuestra variedad de cartas, a base de pescados, mariscos, carnes, ¿no? Una variedad de platos. Y, a parte de eso, nuestro cocinero joven va a representar en Mistura 2013, ¿no? Es la feria más importante, creo que, del mundo, de su parte, ¿no? Y vamos a representar y, bueno, les invito a disfrutar de estos deliciosos platos, ¿no? En Gala Restaurante, Fusión.